En estos momentos nos encontramos en San Pedro Sula, en la costa norte del departamento de Cortés entre la 33 y 27 calle, para ser específicos, atrás de Wonderland hemos encontrado un cadáver de una persona del sexo masculino donde en un vehículo desconocido lo vinieron a tirar el hombre pues tiene un short café, camisa roja y su cabeza está embolsada y los vecinos alarmados, nadie quiere decir qué color de vehículo, quién lo vino a tirar solo como a eso de las 4 y 30 de la tarde, un vehículo pues vino a tirar el cuerpo de esta persona en la colonia Luciana en San Pedro Sula, entre la 33 y 27 calle no hay indicios pues de casquillos ni nada, el hombre parece que fue torturado, atado de pies y mano esto es lo que tenemos hasta el momento con esta noticia que se genera de último momento en San Pedro Sula, en cámaras Pablo Cabrera, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital